Música Aquellos que también fuimos, aquellos que quizá aún somos, desconocidamente otros, siendo sin embargo nosotros, parte del juego, de ser y no saber dónde empezamos, dónde ciertamente terminamos, qué verdad nos pertenece, qué verdad hemos perdido, parte del juego, de haber venido por azar, equivocadamente, sin rol, extraviados en medio de una fiesta, donde no nos conocen, ni conocemos a nadie. Música 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 Música